Queremos escucharlas cantar, por supuesto, además de esta unión. ¿Qué nos van a cantar? Vamos a cantar una clásica de Navidad que se llama... Los peces en el río. ¡Adelante! ¡Qué bien se ve! ¡Dámonos! Bueno, ahí van, ahora sí, están todos listos para cantar... Pero mira cómo beben... Los peces en el río. Yo mejor no canto, no se escuchan. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber. Los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina. Sus cabellos son de oro y el peine de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen lava pañales y los tienden el romero. Los pajarillos cantando y el romero floreciendo. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen se está lavando con un poco de jabón. Se le han picado las manos, manos de mi corazón. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios, por ver a Dios, por ver a Dios nacer